La advertencia que había lanzado la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda se ha cumplido, pues en los últimos días la invasión de terrenos en la zona norte se ha incrementado de manera importante, como consecuencia de la necesidad de la población ante la desaparición de apoyos federales para la adquisición de vivienda de interés social. Horacio Castro Martínez añadió que a esta situación se le suma el factor de la crisis económica que ha ocasionado la pandemia de COVID-19, lo que ha obligado a muchas familias a invadir predios o viviendas ante la falta de recursos para pagar rentas. El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda declaró que es mínima la posibilidad de que precaristas puedan apropiarse de terrenos mediante la invasión, dado que es un acto completamente fuera de la legalidad. Las posibilidades de que se queden con esas ubicaciones son mínimas, mínimas salvo una negociación que se haga con el ayuntamiento y que los cabildos las aprueben. En el historial que nosotros tenemos, muy pocas veces se utilizan para otorgarle vivienda a personas que invaden. En ese sentido, dijo que es responsabilidad del gobierno federal buscar una solución a la creciente necesidad de vivienda en el país. Consideró que la mejor opción es regresar al esquema anterior. Creo que la solución ya estaba dada. La invitación es a volver a ese tipo de esquemas en donde los gobiernos estatales y federales daban un apoyo al derechohabiente y en ese sentido podían adquirir una vivienda. Para Meganoticias, Diana Urbina.